¡Gol, gol, 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 gol! Anota el Bayern de Múnich ¡Gol, gol, gol! ¡Re gekle este nuestro domingo! ¡De nombre Cristiano! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Marcel Bayer de Múnich! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol 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 ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Bayern de Múnich! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marco Robert! Trabajoeled. Trabajoés. Trabajoés. RecuerdaIS.